Hola, muy buenas noches. Bueno, ya estamos otra noche más con todos ustedes, como siempre, en Riguroso Directo. Mi nombre, como ya saben, es Yumalai y ya tenemos abierta nuestra línea 928 68 29 28 para participar en el programa en directo. El número de teléfono de cita previa es el 638 114636. Aquí está el de cita previa y aquí es para participar en el programa. Quiero recargarles que en el número de teléfono de cita previa no se atienden consultas, es un número de cita previa. Ese número está operativo desde las 9 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde en horario continuo, de lunes a viernes y los sábados hasta el mediodía. Siempre van a atender, o sea, es un teléfono que va a ser atendido, pero repito que no es para atender consultas. Es un número de teléfono de cita previa. Puedes pedir tu cita con nuestro compañero, nuestro maestro sanador Eduardo Enrique o puedes pedir consultas con una servidora que soy Yumalai, que nosotros somos un equipo de profesionales altamente cualificado para ayudarte a resolver tu caso, sea cual sea la situación que estés atravesando. Ya sea que tengas un problema en lo sentimental, que tengas un problema en lo laboral, siempre... El consejo que yo siempre les doy, además no pienso cambiarlo, es que no saquen sus propias conclusiones acerca de ninguna situación, que en muchísimas ocasiones puedes estar creyendo que está sucediendo algo que es justamente lo contrario. Hay personas, y yo, es un ejemplo bastante sencillo. Hay personas que tienen un problema muy, muy fuerte y ese problema fuerte está aquí arriba. ¿Qué es lo que hacen mientras tanto? Pues lo entretienen con pequeños problemas de abajo. Es decir, pequeños problemas no me refiero a que no sean importantes, pero te están entreteniendo para que no llegues a quitarte lo que verdaderamente te está afectando. Es decir, pues si tú terminas primero con lo de arriba, se termina absolutamente lo de abajo, pero como te van a tener entretenido con pequeñas cositas abajo, no vas a poder quitarte lo importante. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, cariño. Dime tu horóscopo y tu verdad. No, era para preguntar sobre mi novia. Vale, dime la fecha de ella. Abril del 65, 25, 28. Vale, ¿y cuál es la pregunta que quieres hacer? A ver qué piensa, porque estamos separados hace tiempo. O sea, tú quieres ver, vamos a preguntar por los sentimientos de ella, ¿no? Sí, sí. Venga, vale. Dime tu fecha también, cariño. Sí, del 56, 10 del 8 del 56. ¿Hemos hablado otras veces? Hace tiempo, sí. Sí, hay más que una separación, un distanciamiento, ¿vale? Porque sigue habiendo un sentimiento, pero yo ahora te digo más. Dime izquierda, derecha o centro. Derecha. Pero ella está como muy a la defensiva, parece... Pero vamos a ver, esto realmente es más bien por dónde empezar, porque mira, aquí hay problemas entre vosotros dos, problemas que han sido creados por otras personas. Ella ahora mismo está como con el hacha levantada, ¿sabes? Como te decía, como a la defensiva, como prácticamente como si no se le pudiese decir nada. Aquí están diciendo que por tu parte, para volver a levantar esto que sí, dicen, sí hay posibilidades, sí hay una esperanza. No es una relación que esté rota absolutamente, porque a mí no me están diciendo como que esta relación esté terminada, sino como que hay un distanciamiento. El problema es que hay un problema espiritual, que hay una manipulación terrenal, es decir, que para decírtelo, que me entiendan mejor, le están comiendo la cabeza y se están metiendo terceras personas de por medio. O sea, no estamos hablando solamente de los problemas espirituales, sino de lo que a ella le están diciendo. Porque ahora mismo a ella le dicen, cómprate un coche rojo, por ponerte un ejemplo, y se lo compra del rojo más fuerte de toda la gama, ¿me entiendes? Porque está escuchando más lo que le dicen que lo que siente. Esta persona ahora mismo no está escuchando su corazón, pero porque aquí ella tiene un ritual hecho que está paralizando cualquier sentimiento que pueda tener por sus propias formas, ¿me entiendes? Es como cuando hay una dictadura, no te dejan tener libre pensamiento, pues con esto es exactamente igual. Ella tiene una dictadura dentro de su corazón que es espiritual, para que me entiendas. Sí, sí. Tú si no entiendes algo, yo te lo repito otra vez. Y ejemplos políticos te puedo poner lo que quieras. No, no, lo entiendo, lo entiendo. Vale, aquí se te marca, a ti se te marca bastante soledad, bastante tristeza, le estás dando muchísimas vueltas a la cabeza, muchísimas, ¿vale? Por más vueltas que le dé a la cabeza, esto no lo vas a solucionar pensando más o pensando menos, esto tú lo vas a solucionar actuando. Y esto tú tienes que actuar, fíjate que esto no es la primera vez que os pasa a vosotros, ¿me entiendes? No, no, no. O sea, aquí entre vosotros dos ya han habido distanciamientos, donde a ti te están diciendo que tú en ese momento ya tendrías que haber actuado. Ahora las cosas están más gordas, date cuenta que primero fue un poco, después fue otro poco más fuerte y ahora mismo ya parece que está esto como que, uff, ¿para qué? ¿Vale? Pero yo sí te digo a ti, sí puedes solucionarlo, sí puedes cambiarlo, ahora tienes que actuar, ¿vale? Es decir, toda esa fuerza que tú estás gastando en darle vuelta a la cabeza, utilízala para solucionarlo. Y para eso lo que vas a hacer es coger una consulta conmigo, llevarme una fotografía de ella y yo te aseguro que esto lo ponemos como tiene que estar. Es que a mí me salen unos guisos ricos, ricos. Sí, sí, has dado en el clavo, de verdad, es que me estoy asombrado. Es la realidad de lo que está pasando. Bueno, pues por eso no te diré, te vas a asombrar cuando vaya a la consulta, ahí sí te voy a asombrar, yo, cuando te diga A, B, C y D. Sí, 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 es que la verdad es como un tema. Aquí lo que te he dicho es lo más importante, ¿me entiendes? Pero ya en la consulta ya dentro más... De todas maneras sí que te digo una cosa y quiero que te quede bien clara, esta mujer es la persona que tienes marcada en tu línea de vida, pero tienes que hacer las cosas de forma inteligente, ¿me entiendes? Es como si yo te estuviese diciendo ahora mismo, estás yendo por la derecha, si giras a la izquierda te vas a encontrar con un vendedor de cupones y te vas a dar el premiado, ¿vale? Para que yo te diga cuál es el camino, bueno, entonces coges la cita conmigo, ¿vale? Pues esto lo tenemos que hablar más detenido porque hay otros problemas familiares que tú tienes y hay otras cosas que tienes que resolver, o sea, ahora es que tú me has hecho una pregunta en concreto, ¿me entiendes? Vale. Entonces yo me centro en eso, pero tú sabes que tienes más campos abiertos, ¿vale? Sí, 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 sí. Muchísimas gracias, buenas noches y gracias por todo. A ti, cariño, un besito, que Dios te cuide y nos vemos pronto. Gracias, gracias. Chao. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, cariño. Soy cáncer 29. Cáncer 20, ¿nos conocemos? Sí, claro. Ah, es que esa ocecita de soy cáncer 29. Que parezco que no rompo un plato, ¿no? Me suena a una E punto, ¿puede ser? Mi E punto. No es mentira que te dediques a lo que te dediques. Ya ni te pregunto la fecha, porque ya sé quién era ya. Sí, ya estoy consciente. ¿Vamos a mirar al pajarito? Sí. Vale. Alguna, bueno, no te pregunto, ahora lo veo. Vamos. Vale. Que de todas maneras, te digo, o sea, está todo bien, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver ahora. Vale. O sea, está saliendo mejor de lo que pensábamos, ¿vale? Ah, vale. Es como si te dijese, la paella la íbamos a hacer para 7, pues no ha salido para 14. Ah, vale. Han sobrado ingredientes, o sea, que pueden invitar a más gente a comer paella. Anda, que los ejemplos que estoy poniendo esta noche, a falta de mi burbuja. Te estás luciendo. Estoy que vamos, se me ha despejado hasta la cabeza. Dime izquierda, derecha o centro. Derecha. O sea, tú sabes que la derecha es solo para las cartas. Sí, sí, es que para votar no quieres esto. Ni lo menciono. Ah, sí, eso es algo que te digo. Oligarquía cero. Sí, sí, mejor mejor. Tú, y mira, es como una cosa así como que los consejos que yo te he dicho y las cosas que yo te he dicho es como que lo has empezado a hacer con un A y luego se te ha ido a un O, ¿eh? Ajá, sí. Nada, porque tiene momentos en los que te vienes arriba, pero tiene otros momentos en los que dices, ¿por qué? Efectivamente. Vale, pues eso no tiene que ser así. Ya sabes que tenemos que crear esa estabilidad para que todo empiece a fluir y para que todo empiece a funcionar, ¿ok? O sea, porque realmente aquí las cosas, espiritualmente hablando, ya está todo abierto. Ahora, ¿te acuerdas de los primeros consejos que te di antes de...? Sí. Vale, ahora es cuando los tienes que aplicar. Vale. Lo que pasa es que me cuesta. Ya, yo lo sé que cuesta, cariño. Si perdés peso, como aquel que dice, nunca es fácil. Ajá, eso que lleva tu tiempo. Y es perder peso, porque lo que te estoy diciendo es que te quites bultos que no te sirven. Ya. Vale. La pajarita, por ejemplo, ya no está. ¿Cómo que ya no está? ¿Del todo? Vamos a ver. Está... Tú sabes que yo no hablo de las cosas físicamente, ¿vale? Es decir, a mí no me importa que alguien se tome un café con alguien, ¿vale? Porque tú sabes que te puedes estar tomando un café mirando el móvil. ¿Me entiendes? Estoy hablando sentimental, lo verdaderamente importante, lo interior, que es lo que yo veo. Yo veo lo que importa, ¿vale? Ajá. Entonces, aquí él aparece en tu búsqueda. Pero recuerda mis primeras palabras. Se me iba a escapar el nombre. No, mira, a ver. Recuerda mis primeras palabras. ¿Vale? Te dije, el puerto tiene que estar arreglado para cuando venga el barco a atracar. ¿Vale? Entonces, de todas maneras, no te preocupes. Yo mañana tengo un día sumamente agitado. Ok. Yo mañana tengo un día sumamente agitado, pero pásate y... ¿Puedes pasarte? Pasarme no es más complicado. Bueno, pues llama a mi compañera y le dices que me pase la llamada, ¿vale? Y yo te atiendo, ¿vale? Pero que esto, ya te digo, está bien. O sea, es que a él, realmente, tanto a él como a ti, se están abriendo los caminos. ¿Vale? Yo es que no lo he visto ni tampoco lo he visto a él. Ni hasta que no me hagas caso no lo vas a ver. Pero mucho cuidado. No es porque él nos quiera. Es porque yo quiero que las cosas salgan bien. Salgan como tienen que salir. Pero no es que no te haga caso. Bueno, pero es que si ahora mismo él se encontrase contigo, sería más retraso que avance. ¿Vale? Vale. Sí, porque si haces la comida y no le echas sal, por mucho cariño que tú le hayas puesto a eso, va a estar insípida. Es que estoy como un poco, ¿cómo te digo? Desorientada. ¿Y qué te acabo de decir yo? Vale. O sea, no te lo voy a negar. No, si a mí faltaría más, vamos. A mí no me niegan las cosas ni los que no saben que he hecho las cartas. Fíjate, que todavía queda por ahí alguno que no lo sabe. Bueno, bueno. ¿Vale, cariño? Mira, mañana claro que irá, ¿cómo te haces? Llámame a partir de las 12, ¿vale? No, perdona, mejor a partir de las 2, ¿vale? Vale, ok, vale. Vale, guapa. Un besito. Pues gracias. A ti, chao. Un besito, bueno. Chao. Hola, buenas noches. Hola. ¿Estás ahí? Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Dime, ¿todos cómo te da? Yo me da y quería saber por un hijo mío. Vale, dime la fecha de nacimiento de tu hijo, cariño. El 18 del 5 del 83. ¿Cuál es la pregunta exacta que tú quieres hacer por tu hijo? O sea, ¿quieres preguntar por la salud, por el amor? No, sí. De todo un poquito. Vale, pero yo te digo todo un poquito, pues tú dime algo. Bueno, por el amor, por el trabajo. Vale, vamos a mirar su salud en lo espiritual. Vamos a ver, visualízalo, ¿vale? ¿Cómo? Que pienses en él. Vale, vale. Él está de viaje, ¿o tiene un viaje pendiente? Sí. Ah, pero me están diciendo como un desplazamiento ahora, digo, fua. Sí. Me llamáis cuando están las cosas así que les me hacéis burro aquí en directo. Dime izquierda, derecha o centro. Izquierda. Él ahora mismo está tomando decisiones, ¿vale? Está un poquito decaído, está un poquito... Lo que pasa es que, como te digo, o sea, este viaje de alguna manera le va a venir bien porque es algo que le hacía bastante falta, ¿vale? El viaje de alguna manera es como medio vacaciones, medio propuestas o que él... Porque mira, yo te explico, ¿vale? Aquí él aparece en ese viaje pero dicen, es como que dentro de ese viaje le van a hacer una propuesta, ¿vale? Una propuesta que genera... Él está tomando decisiones y está buscando un cambio. Y en la búsqueda de ese cambio le va a llevar a esta propuesta que le van a hacer. Que no la coja, ¿vale? Pero propuesta más o menos de qué... Es como una propuesta de algo laboral, ¿sabes? Porque aquí es como una propuesta que conlleva dinero, o sea, y no creo que le vayan a dar un sobre por la calle, ¿me entiendes? Más o menos es una propuesta buena, que ya sabe más o menos lo que es. Vale, escúchame una cosa. Aquí tu hijo, y yo no me meto ni en que la propuesta sea mejor o peor, ¿vale? Pero cuando yo te digo que no la aceptes, ¿ves? Entonces ese viaje que yo te estoy diciendo que tiene pendiente es por un negocio, ¿no? Por algo así. Vamos a ver, tú me estás entendiendo lo que yo te quiero decir con lo del viaje. Él aparece viajando. Dentro de ese viaje, en ese desplazamiento que él hace, tiene una propuesta. Esa propuesta que tú me dices que tiene... ¿Quién se la hace, un hombre o una mujer? ¿Cómo? ¿Quién se la puede hacer, un hombre o mujer? Yo aquí no me estoy centrando ni si es un hombre o una mujer, ¿vale? Cuando se me marca es porque tiene algo de importancia. Aquí ahora mismo no se me está marcando. Aquí lo que me están diciendo es que tiene que tener cuidado con la propuesta que le hacen dentro del viaje. Y ahora yo te explico por qué. Aquí hay un daño espiritual que está hecho por una mujer, una mujer mayor, ¿vale? ¿Un daño espiritual? Hay un daño espiritual y no está hecho de ahora. ¿Vale? Dios mío. O sea, te quiero decir, tu hijo en este momento, las propuestas que le vienen y los avances que le vienen a él ahora, ya los tendría que haber hecho. O sea, él en este momento ya tendría que estar en otra posición, en otro lugar y en otro todo. Lo que pasa es que él ha pasado muchísimo tiempo aislado, apartado, quitado y ha puesto empeño por su parte o ha querido ponerlo, ¿sabes? Pero es que una persona cuando está atada contra las cuerdas, en la pared, contra la pared, no puede avanzar, ¿me entiendes? O sea, si el coche no arranca, no arranca. ¿Comprende lo que te quiero decir? Entonces, eso es lo que le ha pasado a él, que él está en este momento frustrado porque ha malgastado muchas fuerzas queriendo salir o queriendo avanzar. Exactamente, de algo que lo tenía retenido. Pues, ¿tú sabes la impotencia que le da a él o a cualquier persona que quiera caminar y que no le están dejando caminar? ¿Qué es lo que a él le ha estado pasando? Que bastante bien está él para el hundimiento que le han puesto, mucho cuidado, ¿eh? Porque esto es de admirar, no cómo se encuentra, sino cómo se encuentra a través de lo que ha pasado, ¿me entiendes? Sí. O sea, es como por decirte, ha pasado por en medio de un tiroteo y le han dado cuatro balas. Bueno, le han dado, sí, pero le han dado cuatro solo en un tiroteo, ¿me entiendes? Entonces, sí te digo una cosa, aquí hay muy mala intención por parte de esa y le digo persona por llamarla de alguna manera porque incluso aparece una celebración del daño que se le hace, es decir, esta persona se ha estado informando y ha estado averiguando de que a él el camino se le ha estado cerrando continuamente y ella, esta persona, ha celebrado cada vez que se le ha cortado el camino, ¿entiendes? Entonces, ahora mismo lo que yo te quiero decir es que esa propuesta que a él le aparece, sí, ok, vale, puede ser buena, yo ahí te digo, te repito que no me meto, pero si él acepta eso en el momento espiritual que él tiene ahora mismo, no le va a dar productividad, ¿me entiendes? Va a volver a ser el mismo problema, es decir, él ahora mismo no está para dar el 100% de su capacidad. Date cuenta que él es una persona inteligente que ahora mismo no está aplicando toda la inteligencia que tiene, ¿me entiendes? Es como si yo te dijese, él sabe multiplicar, dividir, restar y sumar y ahora mismo solamente sabe sumar, ¿me entiendes? Entonces, claro, para que esto pueda salir, él tiene que avanzar espiritualmente y entonces yo sí le digo, vale, ok, dale lo que hay a esa propuesta. Se me marcha el pasado mañana, se me marcha con su novia que es extranjera. Yo ahí, yo te digo que yo ahí no me meto, vale, ya hablaremos nosotras, pide una consulta, llévame una fotografía de tu hijo, pero pídela para allá, ¿me entiendes? Sí. Antes de que sea ese viaje. ¿Qué va? Antes. ¿Cómo? ¿Antes del viaje? Sí. ¿Y cómo te puedo ver? Pues tienes que llamar al número de teléfono de cita previa mañana por la mañana, ¿vale? Tú le dices a mi compañera que ha hablado conmigo por la televisión, si yo te tengo que atender un poquito más tarde o lo que sea, le dices, le explicas que eres tú, que eres el que tu hijo va a hacer un viaje y que yo te he dicho que te tengo que ver sí o sí, ¿vale? ¿Y por ejemplo dónde es? Yo para la dirección es muy mala, tú llamas al número de teléfono de cita previa, mi compañera... ¿Te da el meloderán? Te da toda la información, ¿vale? Yo me la he gracias. A ti, mi vida, yo estoy... ¿Cómo que gracias? Yo estoy aquí para eso. Es que estoy un poco... Tú, mira, cariño, tú tranquila, ¿vale? Tú tranquila que yo estoy contigo. Y las personas que se acercan a mí son personas que yo defiendo desde el momento en el que las conozco hasta el último momento en que yo deje de respirar. Que aunque les va a molestar mucho, me quedan muchas respiraciones por delante, ¿vale? Vale. Así que tú tranquila, te quiero con la cabeza bien arriba porque desde este momento que tú estás hablando conmigo las cosas van a empezar a solucionarse, ¿vale? Y eso te lo digo yo, ¿vale? Vale, cariño. Un besito, mi vida. Chao, cariño. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, cariño. Dime tu horóscopo y tu edad. Mi horóscopo es Géminis y tengo 44 años. Vale, ¿cuál es tu pregunta, Géminis? Mi pregunta es a ver si... porque es que no me sale nada bien... Vale, entonces vamos a mirar lo espiritual, ¿vale? ¿Hay algún menor de edad dentro de tu casa? No, no. Vale. ¿Alguna persona que sea Sagitario o Escorpio? Es que ahora mismo no me acuerdo. El que hay en mi casa ahora mismo es Cáncer, que es mi amarillo. Vale. No, no, entonces no. Es una mujer de nombre compuesto con la mirada... con la mirada muy fuerte, tiene una mirada muy fuerte. Tiene un daño espiritual, te lo ha echado una mujer, mira, hablan de problemas con el corazón, de problemas de ansiedad, de problemas con el descanso. Ay, sí. Dicen que hay un espíritu que te guarda, que te cuida, que ha hecho... Mi madre. Como, sí, es una mujer, como que algunas noches, sabes que tú no descansas, ¿no? Sí, es verdad mía. Vale, entonces ella dice, tu madre, como que ella ha estado ahí en algunas noches puntuales en las que ha podido hacer que tú, de alguna manera, digamos, descanses un poquito más, ¿me entiendes? ¿Tú has sentido como que te acaricia la carita? Ay, sí. Y yo la vi, la vi un día, pero grité y se fue, más usted. Vale, pero cuando, cuando pase eso, respira hondo y recíbela. Es que murió aquí en mi casa y conmigo. Dime izquierda, derecha o centro. Es que estoy más roja, estoy, tú me ves con la chaqueta verde, porque estoy de un rojo que asusto. Me falta, me falta, me falta poco para la revolución. No, pero de cuapa. Gracias, cariño. Mira, sí es cierto, tu madre, como te decía al principio, vale, además que cuando yo te estaba barajando las cartas, ella se ha presentado, ¿sabes? Ella se ha presentado como por delante, es decir, es como por decir la que te cuida, la que te guía, la que está ahí, pero el daño que tú tienes es un daño bastante fuerte. Tú sabes que no podemos dejar que todo ese peso recaiga sobre ella, porque no es su trabajo, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Vale, entonces, tú conoces a la mujer de la que yo te estaba hablando antes, una mujer, mira, la persona que te está haciendo este daño espiritual, que no es de ahora, ¿vale? Esto tiene por lo menos unos seis o siete años, cuando no más. Me enoce. Pero, vamos a ver, independientemente de que yo te esté diciendo eso, olvídate de que estás hablando con Yuma Lai, ¿vale? Los síntomas de esto tampoco son recientes. O sea, quiero decirte, tú no haces tres días que no duermes. No, no, yo estoy mucho tiempo. Ahí es donde yo voy. Yo duermo con pastillas. Ahí es donde yo voy. Mucho cuidado te voy a decir una cosa, ¿vale? Porque es que ahora se le está cogiendo un vicio, que yo no sé si tiene que ver con los recortes de la sanidad o con qué narices, qué es lo que está pasando, pero ahora cualquier problema es que antes de que termines de contarle al doctor lo que te está pasando, ya te están pastillando, ¿vale? Sí. Que eso son drogas. Así, como suena, oh, drogas, son drogas, ¿vale? Y lo que tú tienes aquí es un daño espiritual. Los médicos tienen su campo y yo tengo el mío, pero tú aquí tienes un daño espiritual que está manejado y manipulado por una mujer que te tiene envidia. Le estoy diciendo envidia por ser amable en la tele. Tú sabes de lo que yo estoy hablando, ¿vale? Sí, sí, sí. Vale, entonces, ella ha dado la vuelta absolutamente a todo, pero es que esta persona pertenece o está dentro de la familia. Te ríes porque sabes quién es. ¿Ves cómo lo sabes? Qué pícara que eres. Y estáis calladitas, ¿eh? Me has tenido que hacer que trabaje yo para mirar. Es broma, tú sabes que estoy bromeando. Pero te quiero decir que aquí hay un problema y el problema está manipulado por esa mujer. Esto es, o te lo quitas o te lo quitas. Ahí te digo. O sea, fíjate que incluso dentro de tu vida sentimental, económico, todo. O sea, es que no me voy a poner a especificar acerca de algo porque realmente ahora mismo es como, y no te lo tomes a mal. Pero tú no te das cuenta o tú no tienes esa sensación como si tuvieses la peste que nadie se quiera acercar a ti. Exactamente. Vale, pues eso no es culpa tuya. Y cuando digo la peste no me estoy refiriendo a que no te bañe ni nada, es una forma de hablar, ¿eh? Sí, 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 ya lo sé, mi amor. Vale, cariño, que yo no quiero especificarlo porque luego a lo mejor parece que soy una estúpida o algo. Pero que yo te lo digo con todo el cariño del mundo para que tú me entiendas. Vale, incluso te están diciendo como que tengas cuidado porque aquí aparecen como firmas o como cosas pendientes, ¿sabes? Dicen documentación y cosas pendientes. Algo que se tiene que desarrollar, que se envolver, donde dicen que ella incluso en eso es como que está metiendo las narices para que la situación no avance. Vale. ¿Qué tienes tú pendiente por firmar? Yo ahora mismo tengo, que tuve un accidente... Vale, ¿y ese accidente conlleva una indemnización económica? Sí, sí, es que me caí en un supermercado. Vale, pues... ¿Y eso ahora mismo han fijado alguna fecha? Lo dudo. No, no, todavía no. No, uf, es que para que fijen una fecha, ellos van a su ritmo. Van despacito y sin prisa, ¿sabes? Es como, wow, me lo tomo con calma. Que espere, que espere. Así que vas a tener que esperar de todas maneras. Como no es nadie de mi familia, pues ella que espere. ¿No? Esto es así, patón. Es verdad, es verdad. En mi tierra dicen que cada perrico será mesupijico. Quedará maldicho en la tele, pero tiene más razón que un santo. ¿Es mentira? Es verdad, mija. Es verdad que sí, cariño. Sí. El mundo es muy egoísta, pero estaba hablando con alguien que no lo es. ¿Vale? Y yo te voy a ayudar. Y yo voy a encargarme de que ganes esa indemnización perfectamente para que puedas solucionar absolutamente todo lo que te han abierto. ¿Vale? Porque esto es como un videojuego. Te entretienen matando malos pequeños para que no llegues al malo gordo. Yo me cargo al malo gordo y se van los pequeños. Muchísimas gracias, mi amiga. Vale, cariño. Pero quiero que pidas esa consulta. Quiero que me lleves una fotografía de tu madre, la que tienes puesta, la que mires. ¿Vale? Vale, mi amiga. Hay una fotografía que tú tienes puesta de ella. Sí, en mi habitación por todos sitios la tengo. Bueno, pero hay una. Por todos sitios no. Hay una que tú miras más que ninguna. Vale. Una que además me hace gracia porque es como la energía de ella. Es como dices, una foto que es de ella, que a ella le gustaba mucho. Muy bien. Vale. Esa es la que me vas a llevar. ¿Vale? Vale, voy a pedir ahora para tu consulta. Vale, mi vida. Y nos vemos pronto, princesa. Mira, ¿me podías mirar por una hija que tengo, por favor? Me tienes que llamar después porque tengo una llamada en espera. ¿Vale? Ah, vale, cariño. Vale, cariño. Un besito, princesa. Y mucha suerte. Nada, mi vida. Un besito igualmente. Vale, vale. Tú también, cariño. Hola, buenas noches. Dime tu horóscopo y tu edad. Hola. Hola. Hola, ¿cómo está la princesa Yombalay? ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, no? Como el ave fénix. ¿Tú conoces el ave fénix, no? Hombre, claro, el que resume la ceniza, ¿no? Hombre, ahí, ahí, ahí. Muy bien. Mira, primero quiero felic... Primero quería decirte muchas gracias. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Hombre, sabemos el por qué. Ah. Mira, te voy a decir por qué. Estos días, llevo unos días mal. Y hoy, de repente, me he notado como que me dio un subidón. ¿A partir de las doce? Me he notado bien hoy, de repente. ¿Pero a partir de las doce? Sí. Sí, era yo. ¿Ve? Por eso quería decirse... Ya yo lo presentí y quería darte las gracias. Pues yo... Tú sabes que, mira, te lo digo a ti y se lo digo a las personas que me estén viendo. Yo soy una herramienta de Dios. Entonces, realmente, a mí, yo estoy aquí para ayudar a todas las personas que lo necesitan. Tú eres una persona que necesita muchísima ayuda y tú sabes que yo, ahora y siempre, puedes contar conmigo siempre. ¿Vale? Conmigo y con todo el equipo de Arcano Mayor, tú lo sabes. No, ya, eso sé yo. Pues mira, Yugi, a ver si me puede echar un vistazo porque, no sé, creo que viene algo, algunas novedades o va a venir. Vale, vamos a ver. Dime arriba o abajo. Arriba. Uf, mira, me estás asustando, si es cierto. No, porque sí que... Porque es la primera vez de todas las veces que te he mirado, que te digo que estás totalmente en lo cierto. ¿Vale? Es más, sale para finales de este mes, principios del que viene. ¿Vale? A ver, ¿cómo? ¿Finales de agosto o...? Finales de agosto, principios de septiembre. Ajá. ¿Vale? Hay una muy buena propuesta, muy, muy buena propuesta. ¿Vale? En todos los sentidos, ¿te refieres? En todos los sentidos, sí, señor. Porque hay incluso hasta como un desplazamiento. Tú sabes que yo siempre te he aconsejado a ti que viajes, que cambies, que salgas, que avances, ¿verdad? Sí. Vale, pues aquí realmente es como te plantean eso. ¿Vale? Siempre tienes que tener mucho cuidado porque tú sabes que tú eres una persona que tiene mucha información, que sabe muchas cosas y que esto es mejor hacerte el borrego, que es menos peligroso hacerte el tonto que el delito. ¿Me entiendes por dónde voy? Sí. Vale. Entonces, tú escucha mi consejo y es mejor hacerse el tonto. ¿Vale? Cuando te pregunten algo, no lo sé. Estoy hablando de gente, tú sabes a lo que me refiero, ¿vale? Oye, ¿y tú de este tema qué opinas? No opino. ¿Vale? Vale. Y tú sabes por dónde voy con ese tema, ¿vale? Sí, ya, ya. Vale, cariño, pues te mando un beso muy fuerte. Pues, pues nada, pues muchas gracias, como siempre, que te quiero un mogollón, que hacía tiempo que no hablaba contigo, la verdad que te he echado de menos. Es verdad, hacíamos todo el tiempo que no hablábamos, eso sí es cierto, ¿eh? Es tu cumpleaños. Madre mía, pues sí que ha llovido. Pues, pues nada, Yumi, que te quiero un mogollón y ya estaremos en contacto. Vale. Y creo que antes de que termine el año nos vamos a conocer. A ver, hace como tres años que estás diciendo eso. No, no, dos años. Desde... Pero... Ahora la cosa va riendo un poquito, un poquito mejor que más atrás y hay posibilidades que nos conozcamos. Vale, pues te mando un besito muy fuerte, que Dios te cuide, ¿vale? Pues bueno, un beso. Un besito. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Dime el horoscopito de edad. Sí, sí, 37. Dime, ¿cuál es tu pregunta, piscina? Sobre el amor, no sé si voy a conseguir pareja. Si te va a salir, ¿no? Sí. Vale. Ahora mismo estás solo, ¿no? Sí. ¿Sabes que cuando me mentís me decís que estáis solos y aparece alguien? Yo os pillo rapidito, ¿eh? Mejor por las buenas. Ah, bueno, vaya. No, mentira, que es que hoy estoy con unas chispas que no me entiendo, pero... Así que se dio ya rompí una relación. ¿Eh? Así que se dio ya rompí una relación que tenía. Bueno, vamos a ver. Pero no era nada serio. Dime izquierda, derecha o centro. Izquierda. ¿Era una relación que tú tenías o algo que tú estabas considerando una relación? Algo que estabas considerando. Vale. ¿Esta mujer tenía un trabajo especial? Sí. Vale. ¿Es mayor que tú? Sí. No está en el pasado, está en el presente, te va a volver a llamar, te pide cosas y hay un hombre que está detrás de ella, que es el que las manipula, que es el que saca la productividad y todo esto. Tú me estás preguntando si te va a salir alguien, perdona, pero yo con todas estas cartas que tengo aquí delante que te digo, o sea, es que el que piensa en el color verde le sale el verde, ¿me entiendes? Sí. Entonces esto, te va a salir alguien al futuro, es como, me va a tocar la lotería, pero compras cupones, ¿me entiendes? Sí. Entonces, claro, aquí esto tiene una cosa que dice, fíjate, incluso es como aparece una celebración, hay una manipulación espiritual, pero tremendamente clara, ¿vale? Luego, aparte de que tú tienes otros problemas por otro lado, pero bueno, más preguntar en lo sentimental. Ella es una persona que es como, ¿cómo te digo yo? Tiene el otro trabajo, pero realmente pues si fuese actriz, ¿vale? Porque se adapta a las circunstancias, es decir, si tengo que llorar, lloro, si tengo que reír río y si tengo que gritar, grito, ¿me entiendes? Entonces, aquí hay un hombre que aparte de haberle causado mucho daño a ella, de alguna forma sigue estando en su vida porque ella no lo ha terminado de cortar o no lo ha terminado de sacar. De hecho, es el que se impone o como el que aparece fuerte al frente, el que toma las decisiones, el que le dice, coge esto de aquí, saca lo otro del otro lado. Él también aparece lucrándose, ¿sabes? De esa situación. Y yo te diría, o sea, tú me dices que estoy solo o que lo que me estabas comentando de lo de la relación, pero... Esa chica me va a llamar pronto. ¿Cómo? Me va a llamar pronto y qué es lo que quiere. Lo que quiere siempre, ¿eh? Sé que aquí no hay ninguna novedad. Esto va a seguir siendo lo mismo. Ahora sí, luego no, luego vale, luego vale, luego sí, luego no, es lo mismo. Pero fui yo el que rompí la declaración. Ya, pero vamos a ver. Escúchame, que tú me puedes decir a mí que eres director de cine, no sé si me entiendes. Que tú me puedes decir que has cortado esa relación, que independientemente de lo que tú me digas, yo te estoy mirando las cartas y en las cartas se te está marcando que eso que tú estás dando por terminado sigue dando de sí, ¿vale? Que ahora está parado, ok, es cierto. Hasta ahí sí es cierto, está parado. Pero que esto va a continuar, va a continuar. ¿Te conviene? Es una persona que aparece marcada en tu línea de vida con la que tú deberías de aprender otras cosas que no son las que estás aprendiendo. Es decir, porque esto se está yendo totalmente de su sitio a lo que debería estar pasando por culpa de esa manipulación espiritual. Pero ahí yo te digo, si yo fuese tú y tuviese que centrarme en un problema en concreto, desde luego que no me centraría en el de ella, me centraría en mí, que ya tienes bastante, ¿eh? Ya. Vale. Además, hay una mujer que pertenece a tu familia que está tremendamente preocupada por ti. ¿Y esta chica me ha llamado pronto para yo estar en guardia? ¿Tú lo ves que yo, los consejos que yo te acabo de decir y todo lo que yo te acabo de aconsejar, de decir, de repetir y de tal, ¿y cuál es tu pregunta al último momento? ¿Que cuándo te va a llamar? ¿Qué hago yo si yo después de todo lo que te he dicho tú me preguntas a mí si te va a llamar? ¿Qué hago yo? ¿Pienso que mi trabajo sirve para algo o me tiro del pelo? No, 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 te pregunto por... Vale, coge una consulta conmigo y ya me dejo de tirar del pelo porque, o sea, te va a llamar, sí, no te conviene que te llame, ¿vale? Y a pesar de lo que le he dicho, ¿se va a atrever a llamar? Vamos a ver, tú tienes un sentimiento, ella ahora mismo no tiene la capacidad de tener sentimientos. Cuando una persona hace algo con sentimientos, las cosas están. Cuando la otra lo hace sin sentimientos, o sea, que a ti y ella te llame, despierta un sentimiento. Que ella te llame a ti, despierta un interés. ¿Vale? Vale. Vale, pues te mando un besito muy fuerte y que Dios te cuide. Gracias. A ti. Venga, por favor. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches, cariño. Dime, ¿tú, o cómo es tu edad? Sagitario, 45 años. ¿Cuál es tu pregunta, Sagitario? Un poquito de todo, trabajo y... Un poquito de... Si te lo puedo decir un poquito de todo porque tengo otra llamada en espera. Si me puedes hacer una consulta para ti, ahora se me acaba el programa. El amor mismo. ¿Sola o acompañada? Sola. Vale. 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 Chiquilla, ¿pero tú qué comes? ¿Qué te mira tanto la gente? ¿Por? No sé, porque te estoy rezando y es como si te mirasen mucho, como si se diese mucho la vuelta para mirarte. Fíjate incluso que me están diciendo como deseos sexuales por parte de una mujer hacia ti. Mira. Pues yo te pregunto, ¿qué comes? Pues no lo sé, chica. No lo sabes, no lo sabes. No me lo quieres decir por la tele, pues ya me lo dirás. Dime izquierda, derecha o centro. Centro. Ahí. ¿La derecha no? No. Al final me van a despedir. No, que va, nunca es a breva. Eso te lo digo yo, lo sé. No, es que yo lo sé todo. Vamos a ver. Pero cariño mío. Sagitario. Sal de ahí. A que entiendes por qué te lo digo. Sí. Vale. Entonces, yo te digo, ¿por qué si tú tienes una voz tan grande, o sea, una fuerza tan grande como la que tú tienes, una espiritualidad tan grande como la que tú tienes? O sea, tú tienes una espiritualidad, que si tú supieses el nivel, la fuerza espiritual que tú tienes y lo que podría estar, o sea, es como si te dijese que debajo de una losa de tu cocina tienes 17 millones de euros escondidos y no los estás utilizando. ¿Por qué? ¿Será porque necesito a alguien que me empuje? Bueno, pues yo te voy a empujar, ¿vale? Vale. Aquí aparece un pasado, estamos hablando en lo sentimental, aparece un pasado tremendamente tormentoso, aparece un presente tormentoso también, en el que aquí tú me estás diciendo que estás sola, pero aquí hay algunas cosas que, bueno, sería para hablarla un poquito más detenidamente. Porque sí es cierto que tú apareces como en una búsqueda, en la búsqueda de un cambio, es decir, como intentando dejar las cosas atrás definitivamente, olvidarlo todo, como si realmente tú te estuvieses proponiendo el decir, aquí termino, ahora avanzo yo a mi manera. ¿Tú me comprendes? Sí. Vale. Pero lo que te dicen es como, o sea, esto no se trata de, ah, dejo la casa sin limpiar y me compro otra, para no limpiarla. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, aquí, si tú apareces como, como una guerrera, como, como que, si te aparece una victoria, pero por la fuerza espiritual que tienes, pero claro, ahí volvemos, o sea, si tú quieres avanzar y a ti te agachan la cabeza, ¿tú has sentido las piernas pesadas, cargadas? Mucho. Vale. Entonces, esto que yo te estoy diciendo, lo de las piernas, es porque aquí se te está haciendo, hay un ritual que es bastante específico, ¿vale? Que yo no voy a mencionar más cosas por aquí, por la televisión, porque los que nos dedicamos a esto sabemos, no quiero dar más detalles, ¿me entiendes? Vale. Entonces, cuando yo te pregunto lo de las piernas, es porque aquí hay un ritual que se te practica para que tiene que ver con tu avance, es decir, con respecto a tu avance sentimental y con respecto a… Porque aquí hay como una especie… Lo que pasa es que esto es demasiado lioso, ¿vale? O sea, esto es demasiado lioso, es demasiado complicado y si tú necesitas una consulta absolutamente para ti, es más, te diría que cogieses dos, fíjate lo que te digo. Vale. ¿Hola? Sí, sí. Vale. Entonces, porque fíjate que incluso en lo económico están hablando como en otro… porque sí te estoy mirando un poquito de todo, pero aparece como que tú tendrías que estar ocupando otro sitio, otro puesto, otro nivel, como otra posición, ¿vale? Sí. Pero ahora mismo no está pasando. No. Vale. Los problemas de ansiedad, ¿los tienes puntualmente o se te repiten todos los días? Es puntuales. Es puntuales, vale. Vas a pedir una consulta conmigo y me vas a apuntar el día y la hora, o sea, la fecha exacta y la hora a la que te ha dado, ¿vale? De acuerdo. Para cuando vayas a verme. Necesito que me traigas una fotografía de la puerta de tu casa con la puerta abierta, ¿vale? De acuerdo. Vale, porque hay algo dentro de la casa y yo quiero saber qué es, ¿vale? De acuerdo. Vale, cariño. Porque esto, lo de la casa, lo has tenido que sentir tú. ¿Tú has sentido como dentro de la casa como si te hiciesen así? Muchas veces. Vale. ¿Por qué te crees que te he dicho lo de qué espiritualidad tan grande tienes? Ya lo hablaremos. Vale. Yo te lo recalco porque mira, tú tienes esa, vamos a llamarlo don, ¿vale? Entonces, las personas que tienen este problema y no tienen ese don, no tienen esa capacidad de verlo como tú lo estás viendo. No sé. Vale. Entonces, es cierto que de alguna manera esa parte tuya espiritual que no se ha terminado de desarrollar, que es por lo que te digo, que tienes los 17 millones de euros escondidos debajo de la cocina, ¿me entiendes? Sí. Vale. Entonces, esa parte que no se ha terminado de desarrollar, al estar sucediéndote esto, es más negativo que positivo que la tengas, ¿ok? Porque no lo estás utilizando. O sea, te están disparando, tienes una metralleta gigantesca para devolver todas esas balas y que salgan corriendo, pero no sabes disparar. Sí, te entiendo, que me tienen parada. Exactamente. ¿Vale? Sí. Pero nos vamos a ver muy pronto. Y ya verás tú que rapidito te oriento yo. Esto, vamos, es como hacer un bizcocho, no abras la puerta del horno y déjalo que crezca. De acuerdo. Vale. Mira, entre la política y la cocina, chicas, me van a dar más horas de televisión. Yo creo que sí. Y que tiemblen. La verdad que sí. Bueno, cariño, un besito y nos vemos pronto. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Porque siempre se pueden hacer las cosas, porque siempre hay mucha gente, mucha gente que te va a decir que no puedes, hay mucha gente que te va a recalcar lo mal que estás, hay mucha gente que te va a decir no vas a poder hacerlo, no vas a poder conseguirlo. Hay mucha gente que incluso, bueno, mira, o yo quiero ser actriz, o yo me quiero dedicar a esto, a lo que quieras, lo que quieras. Porque esta vida es tan bonita, es tan maravillosa, es tan productiva. O sea, tenemos tantos regalos, tenemos tantas flores en medio del camino, pero el ser humano en sí se empeña tanto en que es lo malo, en que va a lo malo, en que va a lo malo y en que está malo. Y yo siempre les digo, por favor, no se repitan 17 millones de veces lo mal que te va, porque es que así no se van a solucionar las cosas. Y te digo, mucha gente te va a decir que no puedes hacerlo, pero olvídate de lo que te digan, olvídate de lo que te aconsejen. Incluso, aunque yo misma, que jamás te lo diré, te fuese a decir en algún momento, no vas a poder hacerlo, olvídalo. Si tú tienes un sueño, guárdate ese sueño, protégelo y vea por él. Vea por él, te cueste lo que te cueste, te duela lo que te duela y venga quien venga, pesele a quien le pese y duela a quien le duela, vea por ese sueño. Porque si alguien quiere valor, ¿crees que Dios te va a dar valor o te va a dar la oportunidad de ser valiente? Si alguien quiere paciencia, ¿crees que Dios le va a dar paciencia o te va a dar la oportunidad de ser paciente? Ahí es donde está la respuesta. Y para eso estoy yo aquí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cariño. Dime tu horóscopo y tu edad. 55, Tauro. ¿Cuál es tu pregunta, Tauro? Sobre mi pareja. Dime el horóscopo y la edad de tu pareja. Capricornio, 47. Vale. ¿Qué es lo que quieres preguntar por vosotros? A ver, como lo muestro un poquito raro, a ver si me está ocultando algo. Uy, me encantan esos temas, vamos a ver. Los pillo rapidito, los vamos. Sí, sí, que tiene siempre el móvil con su pin y siempre el móvil que no lo agarre. Y siempre con el móvil, a ver, sospechando algo todo esto. Vamos a ver, porque esta es la segunda llamada de brujita que tengo esta noche. Te ríes, ¿eh? A hurgar un poquito, a ver. Ah. ¿Nos conocemos? No, yo te he visto como te veo casi todas las noches. Bueno, pues un beso muy fuerte para los que me veis todas las noches. Porque me lo han dicho por la calle y todos, te veo todas las noches. Pues un beso muy fuerte para los que me veis todas las noches. La verdad que sí, te veo casi todas las noches. El otro día me estaban diciendo unas muchachas que trabajan en un bar, que me pararon. Me dijeron, entonces, ¿de ti malas? Y digo, sí. Dice, pues nosotras cuando estamos terminando de limpiar el bar, que está todo cerrado, te ponemos a ti en la tele. Y cuando estamos cerrando las puertas, te escuchamos siempre decir, bésale a quien le bese y dúélale a quien le... Me hizo una gracia. Dime izquierda, derecha o centro. Derecha. Has dicho derecha, ¿eh? Sí. Me duele ahí. Cuando dicen derecha, no sé, le coge como una cosa esa que me hace así el corazón. ¡Ping! ¡Ay, Dios! Pero no es de ahora esto. Vamos a ver, primero, infidelidad, como infidelidad, como tal, no ha habido, ¿eh? Vamos a partir de esa base. Sí. Que la puede haber, sí. ¿Me entiendes? Que está tonteando. Él no está tonteando. Fíjate, porque es para esto yo no lo veo aquí que tenga tantas luces. ¿Entonces? Bueno. Cuando yo te he dicho a ti lo de que eres brujita, te la estás viendo venir. Lo que a ti te está llegando es un aviso espiritual, porque has visto cuando se dice has tenido una corazonada, ¿vale? Pues esta corazonada que tú has tenido es como una especie de intuición por esa parte de brujita que yo te digo que eres mi segunda brujita de la noche, ¿vale? Eso es lo que te están avisando ahora mismo. Y te lo está avisando tu espíritu protector, tu espíritu guía. Es el espíritu de un hombre que en vida era como bastante testarudo. ¿Sabes quién puede ser? Mi padre. ¿Era bastante testarudo? Uf, sí, sí, sí. Pues entonces estamos hablando del mismo. Vale. Pero te digo, la energía de él es como, hey, así. Sí, 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 fuerte. En su sitio. Y de aquí no me mueve y si te digo que se pinta este color, se pinta este color y punto. Y si no existe te lo inventas. Entonces, ¿por qué esconde el móvil? Está siempre con el móvil escondido y siempre que en el móvil que no lo deja ni para ir al baño. ¿Cuántas veces se la has liado tú por esas cosas? Pues montones de veces. Y por cosas que son tonterías. ¿Que han sido tonterías? Sí, sí. Vale. Entonces, ¿por qué te extraña que le ponga contraseña? Para que no se la líes por tonterías. Esto que tú estás diciendo del teléfono no tiene nada que ver con lo que está pasando realmente. Porque la tontería que tiene aquí, y no es él con ella, sino ella con él, no está en el teléfono móvil. Es una persona que hace por encontrarse con él. Es una mujer que hace por encontrarse con él. Que sabe por donde él pasa y que va por donde él pasa. Y aquí se está haciendo un ritual por ese mismo camino por donde él pasa, que está conllevando cambios de personalidad de la persona con respecto contigo, que eres su pareja. Porque están hablando de un distanciamiento. Y entonces, ¿será la pareja que él tuvo? No, 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 no. ¿Qué va? No, no. No, 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 no. Sácate todas esas ideas de la cabeza. Cógeme dos prendas de él usadas, que no estén lavadas, pide una consulta conmigo y viene a verme. ¿Vale? Pero para allá. O sea, tendríamos que habernos visto ayer, para que me entiendas. Sí, sí. ¿Vale? Porque tú sabes que esto está pasando desde hace más tiempo. Sí, que lo quieren retirar de la casa, ¿no? O sea, vamos a ver, yo te digo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo te voy a poder ayudar. Pero para ti, no va a ser lo mismo que yo haga que alguien no se marche, a que haces que alguien vuelva, ¿eh? Sí, sí, pero tú lo ves como que se va de la casa, ¿no? Sí. ¿Se va? Sí, no ahora, pero sí se va. Y esto lo que pasa es que esto se está ritualizando en este momento. Entonces, lo mismo pasa en tres semanas que pasa en dos horas. Por eso te estoy diciendo que no tenemos que haber visto ayer. Porque además, aquí esta persona hay un momento en el que une fuerzas con otro hombre, un hombre que practica o que tiene como una fuerza, como una cosa espiritual, como donde él le dice, bueno, tú me das esto y yo te hago lo otro, ¿sabes? Es como una ofrenda, una alianza que hacen entre ellos dos para que la situación se le termine de desenvolver. Y realmente ella se aparece alcanzando su puesto, su trono y su posición, que es lo que quiere, sacarte a ti de donde estás, para quedarse como con esa posición. Pues la tipa está obsesionada, no es algo sentimental, es obsesionada. De todas maneras, sí que una cosa con él, ¿sabes? Que muchas veces dice más de lo que tiene que decir. Y él tendría que tener cuidado con la lengua porque confía mucho en la gente que está fuera de la casa y tendría que confiar más. Dentro de la casa y menos fuera de la casa, porque tiene el pico muy largo. ¿Él? Él. Y él la conoce, ella, ¿sabes? Sí, ya se han saludado. Porque te digo que esto no tiene nada que ver con el móvil, esto es un tonteo que está teniendo ella, porque aquí esto se está haciendo con miradas. Y se lo está llevando a su terreno, ¿eh? Se lo va a llevar. ¿En el sitio de trabajo, en el puesto de trabajo? Claro que sí, te lo estoy diciendo. Con unos polvos, por donde mismo él pasa. ¿En el puesto de trabajo? A esto aquí hay unos polvos que le está echando ella por el mismo sitio donde él pasa. A él hay un sitio por donde pasa siempre. ¿Vale? El trabajo es en un hotel. Ella sabe donde él pasa siempre, que yo no me meto así en lo laboral o no, ¿me entiendes? Yo te estoy diciendo cómo se está haciendo lo que le están haciendo. Entonces, ella sabe por donde él pasa a diario y le echa esos polvos. Y poquito a poco, poquito a poco, al principio no se nota, pero mira ya por donde va. Y cada vez le queda menos. Ahora mismo ella tiene un 60% del camino recorrido. O tú te mueves ya, o el otro 40% se lo va a comer también, ¿vale? Vale, cariño. Pues te mando un besito muy fuerte y acuérdate, cuando pidas la consulta vas con las dos prendas de él, ¿vale? Un besito, princesa. Bueno, todo el mundo. Chao. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, cariño. Dime tu horóscopito de edad. Bueno, la consulta es sobre mi hermano, ¿eh? Si quieres te doy el horóscopo de él. Vale. Y la fecha. Horóscopo es Capricornio y la fecha 9 del 1 de 1986. Vale. ¿Él está ahí? No, él no está ahí. Él vive independiente. Vale. No, digo porque hay muchas veces que me llaman y no se quiere ponerle a otra persona. Dime qué es lo que quieres preguntar de él. Él no sabe nada. Mira, yo he relacionado sobre la pareja con la que está. Pues me tienes que decir o el horóscopo y la edad de ella o la fecha. Me parece que es Sagitario. Pero, uf, la fecha ahora mismo, sé que es el 26 de septiembre, pero ya no sé en qué año. Vale, no te preocupes. ¿Ella es del 26 de septiembre? Sí. Entonces, no es Sagitario. Bueno, pues es del 26 de septiembre, cumpleaños ahora el 26 de septiembre. Vale. Visualízala ella, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevan juntas? Pues, para un año. Dime izquierda, derecha o centro. Derecha. Bueno, que tú sepas, ¿no? Lo de un año, porque esto aquí aparece como si fuese un poco más. Bueno. O sea, te quiero... Vamos a ver, ¿ella tiene familia en el extranjero o alguien en el extranjero? Pues no lo sé. Pues aquí a tu hermano se le está haciendo un ritual que se lo están practicando en el extranjero, porque tu hermano, el hermano tuyo que tú conoces hasta el momento como es, ahora mismo aquí no está. No, ya. Por eso llamo. Vale. Bueno, no siempre llamo por eso. Bueno, llamo por eso. Aquí aparece una manipulación por parte de ella, por parte de la mujer. Hay un problema espiritual que se está practicando de la mano de ella y de la mano de otra persona que está afuera. Esa persona está afuera en el extranjero y la está guiando a ella, ¿vale? Esto es un ritual que se está haciendo tanto aquí como allí, porque tiene dos... ¿Y el ritual como para qué, por favor, si me lo puedes decir? Esto es un amarre. Esto es un amarre de él. Y aquí a ella le aparece un embarazo. ¿Un embarazo? Sí. Pero para antes de que termine este año. Cuando termina de finalizar todo. O sea, el embarazo le llega, o sea, cuando le llegue el embarazo, date por perdido a tu hermano, del todo. Porque ahora mismo está perdido, pero todavía se puede hacer algo. Que igualmente después se puede hacer, pero ya las cosas son más complicadas, ¿vale? Porque ella dice aquí, falsos ofrecimientos. Lo que pasa es que es falsa, mentirosa, manipuladora, pesetera, ¿qué más te digo? Infiel. Bueno, eso ya lo de infiel. Vamos a ver, yo te puedo decir que alguien es infiel cuando quiera a la otra persona. Eso es una infidelidad. Pero alguien que no quiere a la persona con la que está y que simplemente está con esa persona por un objetivo, que se acueste con otro, es lo de menos, ¿me entiendes? A mí que ella se acueste con otro me resulta insignificante. Me preocupa más que manipula a mi hermano, por ejemplo. Hombre. Comprendes, porque es lo que está haciendo. Todo. Además, es parte del ritual que ella hace, hay como una especie de un cuento que es ella misma la que lo fabrica, la que lo prepara a través de las instrucciones que le da a esa persona, que ella se lo pone como por su parte y se lo pone detrás de las orejas, que tiene que ver con el ritual, como esa forma de atrapar a tu hermano, aparte de lo que se está comiendo, ¿vale? ¿Cuánto hace que tú no hablas con él? No, yo sí hablo con mi hermano. Tenemos buena conexión. Vale. ¿Y tú cómo lo veas a él con respecto a esto? O sea, no te digo con respecto... Yo es que te estoy diciendo, te lo veo mal. No es el hermano mío que yo conozco. Vale, pero ¿y él a ti te ha comentado algo, por ejemplo, de que esté durmiendo mal, de que le duela la cabeza? Sí, ha tenido unos achaques ahí, sí. Vale. Esos achaques son por esto mismo que te estoy diciendo. Le aparecen marcados para adelante, no para ahora. Problemas con la espalda y problemas con el cuello, ¿vale? Pues es que le dé un tirón, como, ¿sabes? Como que se le engarrote esta zona y que después le venga lo de la espalda, como te decía. Tiene que tener bastante cuidado porque le aparece también como una caída, como un tropezón. Porque hay un momento en el que él está, no es enfermo, pero sí que como que necesita ayuda, como que necesita la ayuda de alguien donde ella se lo termina de absorber. Pero ya te digo que esto es todo a través de la manipulación de ella, ¿vale? Bueno, y mira, yo te voy a pedirte ahora para tu consulta, ¿no? El teléfono que tienes ahí, cita previa, ¿no? El teléfono que está en pantalla, el número de teléfono de cita previa, ¿vale? Si vas a venir a consultar por tu hermano, me tienes que traer tres fotografías de él para esto, ¿vale? Si me puedes conseguir alguna de ellas, que no sea que salga con él, sino que salga ella sola, mejor que mejor, ¿vale? Ya me acuerdo, muy bien. Bueno, cariño, tomad un besito muy fuerte, que Dios te cuide. Venga, chao. Bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes, como siempre en Riguroso Directo. Yo estoy aquí para ayudarles, para... Mira, yo sé que hay muchísimas personas en este momento que han visto el programa, que han querido participar, que a lo mejor por lo que sea no les ha podido entrar la llamada. El número de teléfono de cita previa está para todos ustedes, pueden pedir esa consulta. Es el 638-638-114-636, 638-114-636. Ese es el número de teléfono de cita previa que está operativo. Desde las nueve y media de la mañana hasta las siete de la tarde en horario continuo. No se atienden consultas, es solo para pedir cita previa. Eduardo Enrique o con una servidora, Yumalai. Desde el momento en el que tengas tu cita, tendrás un 80% del problema resuelto. Eso te lo garantizo yo. Mi nombre es Yumalai, de verdad, un auténtico placer estar con todos ustedes. Y no lo olviden nunca, señores, que pesele a quien le pese, que les pesará. Y duélale a quien le duela, que les dolerá. Y me consta, yo entierro la mentira y doy luz a la verdad. Gracias. Gracias.